El zorro Sus enemigos ya se están preparando para capturar Recompensa de mil pesos se ofrece también por la captura Vivo o muerto del bandido que se hace llamar el zorro Pero si se fijan bien, cuando el zorro está en peligro Siempre sonríe porque sabe muy bien que es invencible Aquí estoy yo, yo podría ser sospechoso Zorro, un clásico ahora en colores De lunes a viernes, 12 horas Todos los días, Canal 12